Me presento Tomás Colmenero y soy capellán del Real Jaén desde hace unos cuantos años, desde que don Fernando falleció. Y yo lo único que les pido a la gente es que no le abandonen al equipo. Cuando se baja de categoría o se está enfermo o algo, pues la gente le abandona. El Real Jaén no está enfermo, está muy vivo. Y necesita el aplauso de todo buen aficionado que tiene que seguir bajando a llenar el campo con toda nuestra fuerza y sobre todo con nuestra presencia. ¡Suscríbete al canal!